Vale. Bien, está grabando. Si quieren, comenzamos. Ok. Pues buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos aquí en esta reunión virtual para la presentación de la quinta conferencia del ciclo Pensar la universidad en el siglo XXI. Nuestro conferencista es el compañero Óscar Hernández Neri, con la ponencia titulada Terminar la universidad, ingresar a la distopía. El compañero Óscar actualmente es director de la preparatoria 55 en el municipio de Chicoloapa, en Estado de México. También es director general de la Universidad Revolución. Tiene estudios de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestrante en educación ambiental en la UACM, impulsor de diferentes proyectos educativos de diferentes niveles educativos. Y, pero bueno, especialmente en el nivel medio superior y superior, es activista y dirigente social desde hace 35 años en la zona oriente del Valle de México. Es miembro y cofundador de la RUA y actualmente es presidente del Consejo de Transformación Educativa y Expreso Político de la CENTE, liberado en noviembre del 2018. Como comentaristas está nuestra compañera Blanca, Blanca Rodríguez. Nuestra compañera es licenciada en psicología, diplomada en psicoanálisis, también tiene un diplomado en arte tradicional mexicano, trabaja como psicóloga comunitaria, es maestra en permacultura y promotora de educación alternativa desescolarizada. También con nosotros va a estar como comentarista el día de hoy nuestro compañero Arturo. Nuestro compañero Arturo es, perdón, está fallando. Arturo Jacinto Jiménez Pérez es estudiante de la maestría y doctorado en el Instituto McLaren en Pedagogía Crítica, licenciado en Pedagogía y en Desarrollo Sustentable en la Universidad de Bachajón. Desde 1999 ha sido maestro popular de educación básica y gestor de escuelas populares. Subdirector de la preparatoria incorporada Federico Engels y coordinador de la Universidad Popular Autogestiva de México, UPAM, perdón, director de la Comisión de Desarrollo Político en la COSIP, coordinador del Centro de Estudios Superiores en Sinaloa, Leiva, coordinador de la preparatoria Tierra y Libertad en Tihuatlán, Veracruz, y ha sido invitado como ponente a diferentes foros, entre ellos el de la Reforma Educativa del Nivel Medio Superior, uno que se titula Educación Comunitaria, otro Desarrollo Humano en la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, también en el foro Trabajo Comunitario del Instituto Luther King de La Habana, Cuba, en San Cristóbal de las Casas, en otro foro Formación de Líderes Gestores Campesinos e Indígenas en Paracho, Michoacán. Ha cursado diferentes diplomados dirigidos a cuestiones ambientales, entre ellos el de Composta, Lombricomposta, en Xochimilco, en la Ciudad de México, y un diplomado en Lectura y Elaboración de Textos de la UPN. Entonces, pues, le damos la palabra a nuestro conferencista, Oscar, que más o menos tiene 45 minutos para su presentación. Gracias, Miriam. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto encontrarnos, aunque sea en línea, aunque sea a través de las pantallas. Espero que no falle mi sonido, mi micrófono o mi video, ya me ha pasado. Y es bastante frustrante. Es ahí cuando nos damos cuenta que efectivamente la tecnología no tiene palabra de honor. El planteamiento que voy a hacer, lo titulé así, terminar la prepa e ingresar a la distopía. Cómo crear nuevas universidades en el colapso. Como decía Nacho, tal vez suene fuerte. Creo que sí es una condición, una situación fuerte, en la que hay que poner atención. El mundo no está bien, no nos está yendo bien, pero menos les está yendo bien a los chicos que salen de las preparatorias. El panorama que se observa para ellos es desolador. Ya lo era antes de la pandemia. Ahora luce peor. Creo que con la información que vamos a aportar, podemos ilustrar fácilmente este terrible panorama. Mi intención no es tanto llenarnos de pesimismo, sino todo lo contrario. La idea aquí es que reconozcamos esta realidad porque es factible que la transformemos. Así lo concibo y por ello estamos trabajando. Entonces, este planteamiento lo hago, insisto, para que adoptemos una posición optimista, una posición proactiva y que intentemos, desde donde estemos, remontar la problemática que vivimos. Y voy a referirme específicamente a la experiencia que nosotros tenemos porque la vivimos en carne y hueso, porque nadie nos puede contar, porque más que en los libros o en documentos, estamos día con día viviendo esta situación. Quisiera que este se convirtiera en un ejercicio de deconstrucción de la universidad. Aquí de lo que se trata es que nuestros compañeros que van a ser comentaristas, a lo mejor nos pudieran hacer aportaciones complementarias a este trabajo de reflexión para que vayamos deconstruyendo la universidad, la que ya existe y la por venir. Este es un poco el propósito, quizá un tanto perverso de mi parte, ¿no? Encontrar alimento en sus palabras, en sus aportaciones. Entonces, el trabajo que estoy exponiéndoles tiene un contenido, nada más déjenme ver cómo se mueve esto. Ya. Se compone de tres partes. Tres, la distopía de los egresados en el bachillerato. Del bachillerato. Dos, mitos y aporías de la educación superior. ¿Qué creemos? ¿Por qué estamos como estamos? Y tres, las universidades posibles. Y es importante que subrayemos la palabra posibles. Hay muchas posibilidades. Yo estoy solo apuntando en algún sentido, pero puede haber un número infinito de opciones, de posibilidades. Dicho esto, entonces empezamos a la primera parte. La experiencia que nosotros tenemos y que vivimos en carne viva, que vemos dolorosamente cada ciclo escolar. Es esto. Nuestra institución, la prepa 55, tiene 2,000 estudiantes. Egresan anualmente 600. En promedio, 600 chicos, chicas. Y de ellos, 10 solamente ingresan a las grandes universidades en su primer intento. 10, nótese. Muchos hacen un examen. 150. Bueno, no es el 100%. Es un bajo porcentaje. Encontramos que 210 sí continúan estudiando después de la prepa en las distintas opciones que hay aquí en la región. Muchos aspiran a ir a la zona metropolitana. Muchos aspiran a ir a la UNAM. Aspiran a ir al POLI, a la UAM. Desgraciadamente, pocos se quedan. Quizá dirían, pues es que la prepa no es capaz. Quizá no son aptos para aprobar los exámenes. Esas son respuestas simplistas. Estas son planteamientos aventurados que no conocen la situación en que se desenvuelve en nuestra comunidad estudiantil. Nosotros estamos en Chicoloapan, un municipio que se asienta en el oriente del Estado de México, zona conurbada, vecino de Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz. Es una zona de reciente, relativamente, reciente asentamiento, densamente urbanizado, más bien densamente poblada. Y su población, la población de la prepa 55, que son chicos, chicas de Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, son generalmente jóvenes cuyas familias tienen un alto grado de desintegración. padres presos, comerciantes, tianguistas, choferes de microbuses, de combis, muchos desempleados, madres que se dedican al hogar, muchas familias uniparentales, con solo mamá, matrimonios separados, muchos chicos proclives al consumo de drogas, particularmente marihuana e inhalantes, que es lo más barato, pero tenemos también chicos que consumen alcohol, muchas bebidas desde muy jovencitos, desde muy pequeños. Es una población proclive a la reprobación, difícil que hagan esfuerzos por leer o entregar tareas. Es una población que se ha conformado de chicos y chicas que no se someten al examen de la comitencia, porque nosotros desde que se originó la escuela en 1988 mantenemos un criterio, principio más bien, que es la no discriminación. Aquellos chicos o chicas que quieran ingresar lo pueden hacer, independientemente de que hagan o no examen de comitemps. Y esto nos ha costado una enemistad, una incomodidad de parte de las autoridades educativas, porque hemos criticado severamente este examen como instrumento para decidir no dónde se quedan, sino cómo se discriminan a los chicos para ingresar a las distintas preparatorias de su preferencia. Nosotros no tenemos ningún tamiz, ningún filtro. Quienes quieren ingresar lo hacen. Y esto nos ha llevado a que se incremente año con año la matrícula, al grado de que tuvimos que crear la prepa 224, una prepa que está cercana aquí y que se creó para dar cabida a la demanda creciente de estudiantes. 390 de ellos se quedan sin estudiar. Esto es un... son unas estadísticas de los últimos ciclos escolares y no es una... vaya, no es una condición privativa de nuestra escuela. La mayoría de preparatorios en la región, particularmente las estatales, tienen una condición semejante. Es entonces muy importante resaltar que la condición promedio del país, según reporta la SEP, 38.6% de la población que egresa del bachillerato es la que tiene un espacio en la educación superior, una cobertura de 38.6%. El resto se quedan sin opción, sin alternativa. No solamente de educación superior, también, desgraciadamente, sin opciones de trabajo, de empleo. Este universo de chicos y chicas en este grupo de edad se constituye fácilmente en materia prima de la delincuencia, de las drogas, de las adicciones, de la prostitución. Y los vemos después desempleados, los vemos en las combis, los vemos en la calle, los vemos alcoholizándose a muchos de ellos. Nosotros vivimos este problema. Insisto, la problemática nacional es de una carencia de cobertura de más del 40% y el 60%, perdón, y esto está reflejado con mucha crudeza en nuestra comunidad. De ahí la preocupación que hemos tenido desde hace muchos años de crear alternativas para la educación superior, en la educación superior. Nuestros chicos y chicas egresados se enfrentan, entonces, a esta condición de carencia de oportunidades. No tienen un panorama halagüeño. Hay desánimo, hay desmoralización. sus familias que de por sí tienen una condición marginada, tienen una condición difícil, se incrementa cuando los chicos están en casa sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de continuar estudiando. Una situación que los lleva muchas veces a casarse, a subemplearse, a juntarse con la pareja y a continuar esta espiral de miseria, esta espiral de pobreza, de falta de oportunidades, que se va reproduciendo y amplificándose progresivamente hasta constituir una verdadera distopía. ¿Qué es la distopía? Lo opuesto a la utopía, un mundo indeseable, porque constituye sistemas injustos y crueles, deshumanización, tiranía, desastre, y quizá hemos leído novela, literatura de estos, de este mundo en crisis, en destrucción, de este mundo que ambientalmente está desolado, dice Nietzsche, el desierto crece. Así es la distopía. es difícil la situación, pero a mí me parece que no podríamos sumergirnos en esta condición aceptándola y resignándonos a que así tiene que ser. Quiero que pongan atención en estas imágenes, para mí son sumamente importantes, dos fotografías, es en la prepa 55, la primera es una planta de diente de león que está en la cancha de básquetbol. Esta planta de diente de león surgió ahora que los estudiantes están ausentes en la coyuntura del piso. es un piso que se ha reconstruido en dos ocasiones, así es que son al menos 30 centímetros de concreto y ahí está la planta en la coyuntura. Ha podido sobrevivir y hasta tiene, se ve, se le percibe fuerza como para abrir el concreto. Sus pequeñas raíces están abriendo el concreto y está sobreviviendo y con fuerza. Es difícil arrancarla, muy difícil arrancarla. Sus raíces han penetrado en esta coyuntura con una fuerza verdaderamente prodigiosa. La segunda imagen es un pequeño árbol fresno que surgió en las coyunturas de una columna y escalones y piso. es un sitio hasta donde llegó una raíz. Me encanta la idea de que las raíces no saben de fronteras, no saben de límites, llegan y florecen y reverdecen, brotan nuevas plantas en los sitios más inesperados. Estas plantas están precisamente en un sistema cruel quizá, tiránico quizá, están en un sitio lejos de sus ecosistemas o de sus ambientes más favorables. Están en la coyuntura y quiero hablar de la coyuntura porque la distopía es una coyuntura. Y a mí me gusta leer, revisar a Hugo Semelman. Vean la idea de la coyuntura que plantea Hugo Semelman, una articulación entre totalidad y la indeterminación. Dice hasta el final que la coyuntura representa una mediación entre el conocimiento acumulado en estructuras teóricas y la alternativa de praxis adecuada al quehacer de una opción definida como posible. La coyuntura entonces es una articulación entre la experiencia, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos experimentado y una opción posible. Eso es una coyuntura vista desde la perspectiva semelmaniana y para mí es importante, me parece que vale la pena hacer este apunte. ¿Por qué hablo de coyuntura? Porque hay que pensar a la educación superior en otras posibilidades y para pensar en otras posibilidades me parece que hay que hacer una revisión de lo que hay en este momento y lo que hay en este momento es una serie de mitos y aporías. Mitos, aquellas creencias dogmáticas, aquellas construcciones simbólicas, aquellas determinaciones subjetivas, aquellas determinaciones que por tradición continúan y que se les acepta sin discusión. aporías, aquellas callejones sin salida, argumentos, ideas que no tienen, que no se pueden resolver de manera lógica y que se necesitan actos de fe para aceptarlas porque no hay una resolución lógica en sus planteamientos. Hay mitos y aporías de la educación superior que a mí me parece que hay que develar en todo momento porque desde ahí es desde donde puede surgir lo alternativo. Lo alternativo es así como lo plantea Semelman y vengo y regreso a la idea. Lo alternativo es precisamente esa praxis que articula la experiencia con las posibilidades, con lo dice Semelman lo dado dándose y lo dado dándose no es otra cosa más que la posibilidad de la construcción, asumir que somos, asumirnos como sujetos históricos y políticos, sujetos que podemos construir futuros posibles. El primer gran mito, más que mito, una aporía, es esta interrogante que podemos plantearnos, la educación superior, ¿es educación? ¿Es superior? ¿Por qué hemos de llamar la educación superior? Vaya, en la constitución se llama al nivel posterior al bachillerato, en la ley general de educación y ahora en el proyecto de ley general de educación superior se confirma, la educación superior se llama aquel nivel educativo que procede, que sucede al bachillerato. Es este el único razonamiento que le otorga el nombre de educación superior. Pero vamos a la semántica del nombre, esta noción de educación superior, si es educación o es amoldamiento, amoldamiento, si es educación o es la persecución improbable muchas veces de un perfil de egreso, es educación o es homogeneización, es educación o es instrucción, habilitación de mano de obra, de profesión, de profesionales para desarrollar, para implementar determinadas tareas. Y luego es superior, porque si hablamos de lo superior, quiere decir que lo que no es superior, es inferior. Y entonces hay educación que es inferior, será la media superior, será la básica, es inferior. porque esta necesidad de nombrarlo y el mito de creerlo, o sea, aquel que va a la universidad es superior a los pequeños, aquel que va a la universidad es superior al que no pudo ir a la universidad, aquel que sale de la universidad es superior al que ingresa. y entonces esta idea nos clasifica, nos segrega. A mí me parece que es una condición que hay que revisar porque si la educación lo que se propone es precisamente humanizar, si la educación es este sistema, este recurso humano y cultural para que seamos iguales, para que haya equidad, en donde queda esta perspectiva de la educación superior, no tiene una respuesta lógica, una solución lógica, es una aporía que a mí me parece puede y tiene que resolverse. Segunda aporía se llama universidad, alude al universo, a la totalidad, a una unidad completa, a la homogeneidad, como si el universo pudiera totalizarse, como si solo hubiera un universo, y ese universo pueda ponerse en las manos de un grupo de académicos, de una rectoría, para que se erija como el reflejo en una partícula de mundo de todo el universo. No es un término arrogante universidad, que se cae por sí mismo cuando se dice que el conocimiento ha de ser universal, y lo universal pues no es total sable, porque la realidad, como dice la diapositiva, la realidad no es única, no es abarcable, no es totalizable. Hablar de un solo universo es un dogma, es una visión parcial, hay muchos universos, de ahí que hay quienes han propuesto la idea de multiversidad, ecobersidad, en fin, distintas aproximaciones a otra lógica. Es una aporía entonces, una dificultad para resolver de manera lógica. Tercera mito, la infraestructura, los edificios, las salvas, la tecnología, los costos de inversión, los costos de operación y el mantenimiento, hay que preguntarnos si es costeable para la sociedad. Esto en la racionalidad económica, que les encanta a los economistas, al gobierno, hacer balances para ver si conviene o no conviene económicamente hablando una universidad. ¿Quién lo sufraga y cómo se sufraga? Nosotros hemos insistido en la educación pública y que el Estado tiene que construir escuelas desde preescolar inicial hasta universidades y creo que es una reivindicación histórica de nuestro pueblo y nosotros la asumimos plenamente, pero sí vale la pena preguntarnos si está valiendo la pena en este país, en esta condición, hasta qué punto esta inversión ha servido para crear hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres honorables, hombres y mujeres respetuosos de la naturaleza, hombres y mujeres que modifiquen, que transformen su entorno, su sociedad y que estén teniendo un efecto positivo. Los grandes problemas de nuestro país, la inseguridad pública, la pobreza, la antidemocracia, la corrupción, la delincuencia, etcétera, no han podido ser resueltos a pesar de que las universidades aparentemente lo estudian, lo investigan y tienen planteamientos, aparentemente no está teniendo un efecto, entonces la educación superior parece que no es superior. Cuarta mito, la planta docente en las universidades, de las instituciones de educación superior, precisamente son egresados universitarios, es muy complicado, muy difícil que encontremos en las universidades a docentes que no vengan de las universidades, que no hayan cursado por las universidades y llegan a repetir el ciclo, son aparentemente modelos a seguir, entonces nuestros maestros son nuestros modelos a seguir, aquellos que hemos cursado por la universidad, hemos hablado de las que se llaman vacas sagradas y de las que aprendemos y a veces hasta imitamos cuando damos clases, sea primaria o secundaria, los docentes, lo primero que hacemos es imitar a algún docente o a dos docentes que nos formaron, entre comillas, que nos hicieron hablar, que nos hicieron imitarles en sus muecas, en sus ademanes, hasta en sus son sonetes, son modelos a seguir y aceptamos que son los que saben y peor aún, afortunadamente para ellos o quizá para todos, son los que deciden quién aprueba, quién reprueba y esto tiene importantes derivaciones el que reprueba ya no continúa o se le hace difícil continuar en esto que se llama la movilidad social, el que reprueba es el que no cumple con estándares, el que no es normal. ¿Son acaso los mejores seres humanos los docentes de las universidades? ¿Son quienes deben decidir el destino de los otros? Damos por hecho que sí, damos por hecho que es en las universidades en donde están los sabios, los que saben, los que deben tomar las decisiones, los que deben dirigir a las personas en su destino. Quinto planteamiento, por otro lado, alumnos, me acuerdo mucho de la maestra Rosa María, que ahorita le envío un saludo, nos hablaba mucho en la UASM de alumnos sin luz, o sea, etimológicamente, alumnos sin luz. Nosotros, bueno, yo desde que escuché esto, ya no digo alumnos, ahora digo estudiantes, me parece correcto, pero los alumnos son los pupilos, los aprendices, que de una u otra manera son los privilegiados, y así lo aceptamos, tal cual, los alumnos son los mejores, los más obedientes, los que dicen que sí, los que aprueban, sacan dieces, los que se subsumen a la verdad del libro, del autor, del maestro, de la universidad, aquellos que adoptan con mayor rigor las indicaciones, los moldes, los modelos universitarios, son los mejores alumnos. No así los más críticos, no así los que se revelan, no así los que reprueban por una u otra razón. Los mejores alumnos suelen ser aquellos que se dedican únicamente a estudiar, porque el que trabaja y estudia, es difícil que alcance los estándares que a veces exigen en la universidad. Y hay una cuestión importante, aquellos que son estudiantes, la propia familia, los padres, los maestros, dicen tú te debes dedicar a estudiar. Y si un estudiante tiene que trabajar en la universidad levantando la basura, haciendo aseo, hasta es humillante, no lo acepta. Y si hay que hacer trabajo de campo, es un trabajo de campo, pero desde una perspectiva del intelectual. No es el trabajo de campo de un campesino, de un obrero, no. Entonces, el alumno, en su estatus, es el que aprende, es el pupilo, pero también es un privilegiado, porque los estudiantes, los alumnos en las universidades, son distintos a los obreros, a los comerciantes, porque son universitarios, son privilegiados, y así lo aceptamos. Sexto mito, las universidades son los núcleos académicos con prácticas sociales progresivamente transformadoras. La UNAM, a pesar, bueno, tiene más de 100 años, sí se dice, ha incidido, ha influido en los grandes cambios de nuestra nación, de nuestro mundo. hay universidades que tienen premios a la excelencia, que tienen reconocimientos internacionales, y se asume que son esos núcleos académicos con prácticas sociales progresivamente transformadoras, pero también hemos visto cómo estas grandes universidades, incluso pequeñas, no necesariamente universidades, es un fenómeno que ocurre aquí en nuestra preparatoria, son plantas que van envejeciendo, plantas docentes que van envejeciendo, van envejeciendo y se van anquilosando, los maestros nos enviciamos, los maestros adoptamos prácticas que no apuntan a la transformación, sino al desclasamiento, a la burocracia, nos enajenamos de la praxis social transformadora, nos dedicamos a ver por nosotros, nuestra familia, nuestro coche, nuestra casa, por tener mejoras salariales, por tener más titulados, más asesorados, por ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, por ganar puntos, por ganar el proyecto de investigación tal o cual, y la problemática social, la praxis social de la transformación, se va quedando a un lado. es importante esta condición, pensamos que una universidad se crea y que va a estar incidiendo positivamente en la transformación social, y ya vemos que no. ¿Qué es una buena universidad? Es el séptimo mito, la que es más antigua, la que es más grande, la que tiene más estudiantes, una matrícula más grande, suntuosa, grandes bibliotecas, el gran edificio de la rectoría, las grandes laboratorios, una abundante planta de personal, y si son la mayoría con muchos títulos, con mucho reconocimiento, por supuesto que es todavía más prestigiosa, pero son las que tienen más presupuesto, y que han podido ganar por una u otra razón, por la política, han podido ganar más y más presupuesto. Ya sabemos que el presupuesto universitario es insuficiente, esto hay que reconocerlo, pero no dejemos también de reconocer que esta idea de buena universidad es porque tiene presupuesto para poder satisfacer necesidades, para poder por ejemplo pagar el mantenimiento de las grandes áreas verdes, pagar vehículos y vehículos para sacar la basura, pagar personal en un número enorme para poder hacer el aseo, para dar mantenimiento, para cuidar las calderas, para cuidar, limpiar el laboratorio, para la vigilancia, etcétera. Y una cosa importante, fenómeno que a mí me ha interesado mucho para poder mirar qué está pasando en una universidad y su planta docente, a veces y saber qué tan buena es, hay que ir al estacionamiento y cuando vemos el tamaño y los edificios dedicados al estacionamiento entonces nos podemos sorprender, obviamente no es lo mismo el estacionamiento del TEC de Monterrey aquí en Ciudad de México o la Ibero que el estacionamiento sobresaturado de la UNAM o el estacionamiento de una universidad más modesta, en los estacionamientos se ven los vehículos de los docentes y también los vehículos de los estudiantes que está creciendo creciendo acaso bueno aquí la pregunta es acaso el conocimiento y los procesos nociológicos se determinan por el tamaño y por la inversión será ese el parámetro que determina o que define en alguna medida la producción de conocimiento es una cosa importante el octavo mito nos dice que el desarrollo curricular es exitoso cuando es obra de expertos universitarios o sea egresados de otras universidades aquellos que ya salieron que ya cursaron por la universidad los pedagogos los especialistas los expertos son los creadores diseñadores de los currícula y cuando sus perfiles obedecen y son congruentes responden al mercado laboral entonces son exitosos y así nos muestran así nos han enseñado pero lo real es que hay desempleo enorme de profesionistas hace falta echarle un ojito a las estadísticas cuáles son las profesiones hay un observatorio laboral en donde se dice que los profesionistas más menos ocupados son los abogados y curiosamente son en donde es la profesión que tiene mayor matrícula seguida de los contadores y administradores que es la que le sigue también el matrícula el abaratamiento de credenciales o sea cómo van cómo van disminuyéndose proporcionalmente los salarios a los profesionistas y mucho depende de dónde salieron de dónde egresaron y qué profesiones qué capacidades tienen de por sí el empleo para todos es difícil conseguir porque imagínense para profesionistas sobre todo de aquellas carreras en donde más hay abundancia se vuelve más complicado y bueno esto hasta qué punto los perfiles de egreso se van se están creando distintos perfiles de egreso distintas carreras distintos programas todos pensando en que van a insertarse sus egresados a la planta productiva o a resolver los problemas locales y regionales y la pregunta es dónde está eso o sea dónde se ve la influencia por ejemplo de los ingenieros petroleros actualmente del Politécnico donde está la influencia de la Universidad Chapingo yo soy egresado de ahí la región desconoce totalmente lo que hace la universidad en materia agropecuaria entonces estamos en un en un mito o sea crear nuevas carreras para atender la problemática estamos observando lo que ocurre muy interesados lo que ocurre con las 100 universidades Benito Juárez creadas en distintos sitios el país en el Estado de México hay tres son carreras innovadoras se antoja que son carreras muy bien pensadas y diseñadas no hay información que sea pública que esté disponible pero los pocos comentarios que hasta ahora tenemos es de que son carreras que no les interesan a los jóvenes en general no les son atractivas y les son desconocidas a los docentes cosa que es digna de tomarse en consideración porque esto le pasa a cualquier universidad que está pretendiendo innovar que está pretendiendo crear un nuevo perfil y ese es el problema o sea la idea del perfil que es un estándar que es una serie de características homogéneas que se espera de los estudiantes luego de que la universidad influya en ellos como si fuera una fábrica que está produciendo determinados productos con tales o cuales características sujetas a la revisión de los estándares predeterminados nueve y es el último en el que por ahora me voy a involucrar los currícula universitario universitarios con enfoque por competencias o por objetivos corresponden con las necesidades sociales y ambientales todos mucha gente piensa y así lo sostiene que estos currículos o currícula están diseñados en el enfoque por competencias y objetivos están anclados a la realidad que corresponden que son pertinentes que son los idóneos para resolver los problemas para atender y comprender la realidad tanto social como ambiental y lo que es real es de que los currícula en las escuelas incluso desde el preescolar primaria ahora en la nueva escuela se repite la nueva escuela mexicana después de la reforma educativa de Peña Nieto y también la de la cuarta transformación se repite esta la lógica instrumentalista la lógica tayloriana de diseñar los currícula con base en estas categorías o sea el perfil los objetivos las estrategias la evaluación como única manera de concebir al diseño curricular nada tiene de nuevo esta esta idea la ley general de educación dice cómo deben estar compuestos los planes y programas de estudio de la educación básica sugiere que sea lo mismo para la educación superior y no es más que seguir el índice del libro creado escrito por taylor en 1942 son los mitos son las aporías cuál es la universidad posible hacia dónde cómo hay que pensar la universidad posible y cuando digo la universidad posible quisiera deslindar la universidad que ya existe con la universidad que viene por venir la universidad que ya existe las que ya existen sean privadas sean públicas tienen su propia problemática y no va a resolver su situación su condición nadie si no son los que ya están ahí las comunidades estudiantiles las comunidades docentes a menos de que meta mano la autoridad las autoridades la CEP los gobiernos que lo hacen presupuestalmente aunque se hable de la autonomía de cualquier manera estas comunidades tienen retos formidables la universidad del futuro pero yo sí quiero aclarar no me estoy dirigiendo en este planteamiento a esas universidades que ya existen insisto esas universidades deberán definir su destino construir su nueva normalidad si esta es su perspectiva y esto lo dejamos aparte por el momento hay que pensar la universidad posible nueva la que todavía no es pero está empezando a ser y es la que estamos construyendo y no hay otra desde mi punto de vista más que entrarle a estas aporías y mitos en el primer caso hay que pensar hay que innovar hay que caminar a una universidad o a la educación superior sin superioridad ya es una paradoja que sea sencilla profética a mí me ha gustado mucho el pequeño texto de Derrida que habla de la universidad sin condición en donde el profesor es profeta porque profesa y decir profeta y profesar viene de la fe ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿qué rollo? estoy escuchando no sé si ¿todo bien? sí estaba un micrófono abierto ok listo ya está listo sí entonces a la universidad hay que pensarla sin condición insisto coincido con Derrida y la universidad popular esta utopía que muchos que nos han precedido en el campo de la educación popular han imaginado a la universidad popular y popular es contrario a lo elitista contrario a lo discriminador contrario opuesto a lo hegemónico segundo planteamiento hay que reconocer que nuestra realidad son muchos universos son distintas realidades distintos planos de la realidad distintos tiempos que están concluyendo y esto es pensar más bien esto es la racionalidad ambiental el ambiente concebido como la condición incolmable del conocimiento el conocimiento que no lo alcanza todo el saber incompleto la racionalidad ambiental nos lleva a descolocarnos de nuestro presunto saber para imaginar lo que puede venir para imaginar y mirar a la realidad como posibilidades más que como certezas y absolutismos y esto tiene implicaciones enormes en el proceso de conocimiento en la enseñanza aprendizaje porque implicaría romper con el paradigma modernizador con el paradigma instrumentalista con el paradigma los paradigmas positivistas en tercer lugar deben ser opciones deben ser posibilidades viables construidas comunitariamente si llega un gobierno y construye al pueblo X una universidad pues es una universidad del gobierno para el pueblo pero no lo construyó el pueblo así que el pueblo no lo siente suyo sino que aquí hay les comento muy rápidamente en Chicoloapan se construyó el tecnológico de Chicoloapan el Instituto Tecnológico de Chicoloapan con recursos de la Federación y del Estado de México y la gente robó los cables y así que dejó de tener energía eléctrica dejó de tener agua dejó de tener funcionamiento porque se robaron la gente de la comunidad robó los cables de la de su universidad que no es su universidad porque no lo construyó la comunidad y así podemos decir muchas muchas cosas entonces hay que pensar en una universidad construida comunitariamente para que se la apropien modesta abrazada por su comunidad amada por su comunidad para que la inversión que se haga siempre sea positiva es decir siempre sea bien recibida más que recibida generada por la comunidad que construye y que protege que ama y que va a cuidar es muy importante cuando la universidad se vuelve ajena y sobre todo cierra sus puertas sus muros se aísla en ese momento deja de ser de la comunidad lo hemos visto en nuestras escuelas las escuelas que nosotros hemos creado tan llenas de bardas bardas tan altas saguanes nos estamos aislando nos estamos saliendo de la comunidad y estamos sacando a la comunidad de nuestros campus esto es un error que tenemos que corregir cuarto docentes con conciencia voluntad y entrega a la transformación como forma de vida el docente que llega buscando trabajo y que encuentra una opción se entrega y se compromete pero cuando recibe la basificación estoy hablando de la experiencia que tenemos en la prepa 55 150 maestros que desde hace 30 y tantos años muchos de ellos llegaron insisto así sencillos solicitando una opción la tuvieron y se perdió su conciencia ya no sabemos dónde quedó su entrega su voluntad para emprender para hacer esfuerzos para trabajar más allá de sus horas clase para trabajar más allá de las cuatro paredes del salón entonces este es un proceso muy importante que hay que revisar los procesos autogestionarios de la educación popular en el estado de México deben ser revisados hemos tenido me parece éxitos importantes en la región en las localidades en donde estamos pero también hemos creado núcleos inamovibles yo he dicho que son microclases sociales y mis compañeros me recriminan no les gusta que que hable así pero es necesario que lo reconozcamos la pregunta es vamos a crear universidades para que los profesores profesoras tengan empleos bien pagados bien remunerados más que los otros que cuando haya pandemia sigan cobrando a diferencia de todos los demás y que gana la sociedad a cambio que gana la comunidad a cambio esa es la pregunta entonces cómo hacer que nos involucremos los docentes en estos nuevos proyectos con voluntad y entrega a la transformación como forma de vida es importante cinco los estudiantes desde mi punto de vista han de estar dispuestos y comprometidos con el trabajo y la praxis autogestiva de sujeto histórico político y ambiental hay muchos trabajos que dicen la construcción del sujeto la formación del sujeto sujeto a secas hay que ponerle nombre y apellido histórico político ambiental y esto implica obviamente distintos procesos nociológicos en los que hay que entrar a diseminar decidir colectivamente los estudiantes pueden ser productores de nuevos contornos comunitarios dentro de su escuela fuera de su escuela los grupos la 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 pandilla la banda los grupos de la calle pueden ser grupos que tengan la influencia desde la escuela y viceversa si esta influencia si este vínculo es pensado es imaginado como una posibilidad curricular es estupendo entonces en esta perspectiva hay que pensar también a la universidad sexto colectividades académicas no tanto docentes colectividades académicas vinculadas a proyectos comunitarios sustentables cómo hacer un financiamiento alternativo cómo hacer un desempeño que la universidad que las instituciones tengan para que no se anquilose para que no se estabilice para que no se estanque haciendo esto o sea colectividades académicas estamos hablando de estudiantes de padres de familia de docentes otros actores vinculados a proyectos comunitarios sustentables y cuando hablamos de sustentabilidad hay que pensar en el hacer hoy sin deshacer mañana hay que pensar en lo innovador hay que pensar en lo no pensado hay que pensar en las múltiples posibilidades y el encuentro el diálogo de saberes en la racionalidad ambiental séptimo hay que producir y sistematizar experiencias como proceso de conocimiento en la investigación acción participativa con heurísticas y epistemologías originales ya decía se comprende que la universidad es el entorno que por autonomía produce conocimiento como si no ocurriera esto en una casa en una obra en una construcción de un edificio en una fábrica en una parcela etcétera la producción y sistematización de experiencias a través de la investigación acción lo ha pretendido distintos modelos distintas universidades que al principio cuaja pero se va desdibujando porque se va burocratizando y porque se va sujetando a procesos administrativos que dan al traste con este tipo de esfuerzos en lo octavo hay que hacer autogestión curricular o sea el trabajo del desarrollo y diseño curricular no puede quedar estrictamente en manos de los expertos también hay que hacer autogestión curricular por la comunidad universitaria desde que se crea hasta que se va modificando estos currícula que son estables durante 20 años que no se modifican que nos han hecho los profesionistas que tenemos que somos y que parece ser no está dando muy buen resultado en este país así que la autogestión curricular dirigida al vínculo currículo sociedad ambiente pensando más bien asumiendo un pensamiento complejo asumiendo que hay distintas realidades y planos de la realidad dado dándose y que es necesario construir otras posibilidades construir otros futuros cuando pasa esto el currículum que es un conjunto de normas y prescripciones se encuentra con la no verdad se encuentra con el la necesidad de ser otra cosa hay que ir a otra cosa hay que innovar hay que inventar desconstruyendo y hay que transitar del currículum al polonema polonema es una categoría que estamos planteando que estamos sometiendo a la consideración de quienes nos escuchan desde la autogestión curricular en diálogos discusiones que hemos tenido docentes de las preparatorias 224 55 universidad revolución y preparatoria 171 hemos hecho con en posterior entrega o conferencia me gustaría ampliarlo por ahora diré que este planteamiento del polonema es no el cronotopo curricular no la narrativa curricular que tiene un tiempo lineal y un sentido que viene desde otros desde una cúpula técnico burocrática para normalizarnos ahora el sentido es la emocionalidad que nos emociona hacer en la vida para nosotros para nosotros para nuestra familia para nuestra comunidad el el estudio ha de responder a estos holonemas holos todo nema hilo o hebra una hebra del complejo de la totalidad es lo que se elige y eso se elige por voluntad se elige cuando nos emocionamos nos entregamos y no necesitamos que nos evalúen no necesitamos que nos pongan un 10 o que nos reprueben para obligarnos cuando nosotros asumimos emocionadamente una tarea porque queremos alcanzar una misión un proyecto una empresa porque queremos hacer una conquista porque queremos alcanzar una meta un objetivo que nace desde nuestra alma es cuando estamos en el holonema y esa es la referencia la categoría que estamos desarrollando y y que marca las pautas para la nueva universidad que estamos pensando muchas gracias muchas gracias Oscar realmente una exposición que parte de voy a retomar las palabras del compañero Ignacio provocadora que parte del análisis de la experiencia que cuestiona que deconstruye y que aterriza en una propuesta y que a su vez va hilando nociones nociones distintas que 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 no habíamos escuchado acá gracias vamos a dar paso al los comentarios de nuestro de nuestra compañera blanca rodríguez compañera tiene 15 minutos compañera para para poder dar sus comentarios si gusta adelante buenas tardes a todos con la exposición de Oscar lo primero que me llega y que me llega a mi cabecita es el cuento de la cenicienta cuando lo estás narrando pienso en la zapatilla de la cenicienta ahí me llegó ese zapato que no es calzable por todos entonces no es fácil caminar con un zapato apretado no saca callos ampollas lo queremos tirar a mitad del camino hasta que llega un momento que dice uno pues yo prefiero ir descalzo con toda esta cosa de la escuela pues a todos nos ha pasado desde que entramos desde chiquitos desde el kinder esta sensación de y por qué y por qué tiene que ser algo así por qué tiene que ser sufrible por qué hemos desde el inicio por qué desde el inicio se nos propuso un camino que significaba sufrimiento porque nunca fue un gozo porque está hecho y manufacturado de esa forma en las pláticas que tengo con mis estudiantes es como que les encanta estudiar pero lo detestan es un tipo de amor odio si es como me gusta saber tengo uno de mis estudiantes que toda la noche se desvela toda la madrugada que haces estudio y entonces porque cuando vienes a la escuela no participas no socializas lo que estás aprendiendo es que aquí me parece algo patético no me gusta estar aquí vengo a ver a mis compañeros pero todo lo que aprendo aquí ver ver el espacio ver todo es nauseante estas son las narraciones de ellos llega un momento en que no me he querido apropiar de sus narraciones pero que me recuerdan las mías propias y que me doy cuenta que sí que este espacio que ha sido construido como sitios de saber llega un momento en que no nos quedan en que no son los apropiados como dice Oscar pues esta construcción fue hecha supuestamente llegué a una madurez en la que se supone que tengo que asumir como ser pensante y cognoscente tengo que adorar y amar estos espacios que no se vuelven adorables entonces cómo hacerle cómo trabajar con esto desde dónde desde qué propuesta en mis reflexiones me he visto mucho en este pensamiento del holos y de la fragmentación como llegamos a este mundo desde que llegamos formados por desde ahí algo que está dividido disociado cómo podemos llegar a una unión y a un enlace de esto sin que veamos como la separación yo creo que desde ahí ya todos los objetivos que tenemos no solo en la universidad sino en otros ámbitos es lo que nos mantiene como en esta y hacia dónde caminar porque son dos caminos a veces muchos más y lo vemos como si me voy por acá la voy a regar y si me voy por acá también entonces es observar a la universidad como este espacio creado para nosotros que no lo creamos y también con todas con todo su pues con todo esto que viene colgando con todos sus habitamentos una pues es un lugar donde se nos separan desde que iniciamos la educación estamos separados de una manera como en un laboratorio no estamos como estamos en la sociedad mezclados entonces ya desde escoger un espacio educativo público o privado implica pues que tiene que ver con la postura económica con un estatus de nuestra economía de los padres que escogieron la escuela para nosotros al entrar al ingresar en la escuela pues nos separan en grupos por edades entonces empiezan las separaciones cada vez más que van ahondando esta situación que tenemos de fragmentación por eso creo que muchas de las propuestas que hagamos por cambiar la currícula por mejorar el modelo educativo por tener contacto con los chicos se vuelven como superficiales porque no tocamos las raíces del punto que es estamos fragmentados somos una sociedad fragmentada donde lo singular es lo que se fomenta y a la vez no cabe ahí sería una algo irresoluble como puedes ser individuo y a la vez tienes que ser parte de todo esta creencia de ser individuo desde una concepción capitalista donde no soy parte de un reboso celeste donde todos trabajamos juntos por un fin común sino estoy trabajando por un fin que no me es común porque pues para mí no es algo que yo decidí entonces desde ahí hay una gran fragmentación que no se puede nada más suturar con un elito cambiando la currícula y dándoles y pues trabajando con los docentes dándoles pláticas conferencias no es algo que se trabaja pues como mucho más de fondo con este yo dividido que si desde que nos empezamos a formar nos diéramos cuenta que somos parte de los demás ahí habría una gran diferencia una vez en una comunidad mazateca una de las personas que hablaba conmigo hablando el mazateco al español me decía ya comimos ya desayunamos ya dormimos qué quería decir esto que ellos en su idioma hablan de ese modo tú eres parte de mí ya comimos se refería a mí pero él hablaba como si él también hubiera comido no obvio en el lenguaje español pues es inentendible pero para para ellos es como soy parte del todo ellos no lo tienen como diferenciado entonces ya desde ahí el imponer una educación que nos llegó desde Europa de a nuestros grupos que vivimos en esta parte del mundo pues ha sido una mucho más que violencia ¿no? entonces quería plantear esta otra posibilidad de un otro otro sitio me gusta mucho a lo que se refiere Oscar con esta coyuntura donde aparece el diente de león y el fresno justo entre la raja de los dos mundos ¿no? ahí aparece justo la posibilidad ¿por qué está la poría? porque es algo a lo que no me puedo referir porque no tengo dentro de mi discurso algo conocido que me permita referirme a entonces si cambia desde el discurso de la universidad que no solo significa que todos tenemos que ser lo mismo sino que es el mismo verso girando en torno a lo mismo versando en torno a lo mismo en la universidad se versa en torno a lo mismo al conocimiento aquel que sabe aquel que tiene algo por lo tanto tiene un poder entonces mientras no no se cambia el giro no se le da otra versión no hay otra lectura de esta realidad pues la realidad solo se convierte como si solo fuera una como si la realidad es la misma para todos como si la realidad fuera el mundo objetivo que se nos ha propuesto que es desde la concepción materialista del mundo desde su mundo de desarrollo no del buen vivir de los ancestros entonces la propuesta de Oscar y que supongo que es de todo el colectivo del grupo de esta otra universidad posible una universidad popular una universidad para el pueblo donde donde este pueblo construya su propia imagen donde se mire a sí mismo como mirarme a mí mismo si no puedo verme reflejado en los ojos del otro el otro es el que me construye entonces si yo tengo un maestro que es mi modelo a seguir que es un reflejo obsoleto con el que yo no me quiero identificar pues esto está en decadencia en cambio en cambio si como maestro me propongo como un espejo que el que se mire en mí se viva en alegría se viva en gusto se viva en reencuentro entonces son otras las situaciones ¿no? si me parece una poría en el momento en que no tiene una solución pero no hay una solución desde la mirada común desde el lenguaje ordinario desde el lenguaje del mismo verso y se transforma en el momento en que hay una decisión de creer de creer como dice Oscar es una cuestión de fe y fe más allá de de los mitos de una religión institucionalizada como el creer en aquello que estoy creando el creer en el camino que estoy pisando este camino que voy construyendo con mis propios pasos y que voy construyendo junto al otro que el otro no me es ajeno el otro soy yo mismo la pérdida de mi otredad es lo que ha generado la oscuridad dentro de tanta confusión el momento en que el otro soy en tanto el otro es es ahí donde es el punto de encuentro de reconocimiento de totalidad el olonema que planteas Oscar me llevó cuando escucho ese nombre olonema olos todo y pues me empecé a apagar en mi mente con esta parte del nema podría ser nomos del nombre de como hemos sido nombrados y como yo me nombro y como nombro las cosas de este mundo y como nombro al otro en tanto me es ajeno hay una fragmentación en tanto yo soy tú y tú eres yo y somos nosotros y somos nosotros ahí como que encuentro un punto de encaje un eslabón perdido que puede empezar a restaurar el tejido este tejido social pues que que ha sido bastante enlazado pues te agradezco mucho tu exposición Oscar siempre que te escucho siento como como una emoción de la que tú hablas la emoción de esta reconocerte en la logoterapia se habla de de encontrar el sentido a la vida si los chicos con los que trabajamos no encuentran un sentido de ir a estudiar matemáticas física y todo lo demás no tiene sentido eso es un adoctrinamiento canino ellos tienen que encontrar un sentido y un sentido que ellos mismos tienen que ser los responsables de dárselo tuvimos una clase de motivación en la que ellos tienen por completo la esperanza de que el maestro los motive y nosotros además hemos creído que somos los responsables de motivar a un otro ¿por qué nunca buscamos la posibilidad de 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 que nos dijeron hay que estar motivados para aprender y me pregunto si todo es aprendido en tanto que no es biológico aquello que no es biológico podemos aprender a motivarnos podemos aprender a estar motivados podemos darnos cuenta que nos dijeron que aquello que era la motivación también es un discurso que estar desmotivados que hacer cosas que no nos gusten como la limpieza de la universidad tiene que ser algo disgustable o algo que se relega al proletariado o a las sirvientas ¿por qué no soy yo ella? ¿por qué en las universidades nadie dice ahora te toca a lavar los baños ahora te toca a mí ¿por qué no? entonces yo sí creo y creo mucho en este proyecto que están planteando de una otra posibilidad que es lo que estamos necesitando perdón Blanca Blanca me comentan que se escucha entrecortado ¿podrías a lo mejor hablar con un poquito de más volumen porfa para que se alcance a escuchar si eres tan amable ¿me escuchas? sí solo que se corta ¿me escuchas ahí? sí bien creo mucho en la posibilidad que tenemos todos de romper con la estructura que se nos ha impuesto con un chaleco de fuerza solo hay que empezar a sensibilizar fibras que nos permitan ver que es como nos estamos poniendo este chaleco este zapato de la cenicienta que no solamente es impuesto desde Europa o sea desde ahí inicia o desde ahí tenemos el recuerdo o la memoria pero es es esta posibilidad de ser creadores y que la hemos delegado a un otro ¿no? como si yo no tuviera la posibilidad de crear como si el otro no fuera creador pues les agradezco mucho su invitación como comentarista y pues continuamos muchas gracias Blanca muy amable si es continuamos con el compañero Arturo por favor solamente que no no lo veo en la en la pantalla si gustas este compañero aquí ando ah ok por favor gracias buenas tardes a todos pues comentar que de entrada Oscar se sitúa desde el hacer desde el haciendo no desde un escritorio como él lo señala en su intervención diseñando un modelo de universidad para otros donde él como un intelectual que ha leído muchos libros puede pensar en una currícula para este nuevo periodo post 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 bicho no post pandemia no sino más bien habla alguien que ha crecido junto a la educación popular participando en la lucha social participando y siendo testigo de los cambios sociales que ha atravesado desde los 70 hasta acá y que eso le permite entonces decir será posible construir una universidad distinta será posible o probablemente estemos en el momento en el que el exigir una universidad para todos sea este esta coyuntura esta dice García Linera esta bifurcación social será este momento o tendremos nosotros que pensar la nueva universidad pensarnos en esa universidad como dice el doctor Carlos doctora Rosa María estar reflexionando si lo que nos ha traído hasta aquí como universidad puede servir para a partir de aquí continuar con ese modelo de universidad o es necesario tomar el toro por los cuernos y salir a construir una nueva universidad que se cuestione no solo la currícula sino como bien lo comenta Oscar se cuestione el edificio se cuestione quiénes son los maestros se cuestione qué perfil de ingreso de los estudiantes tienen que asumir y eso si sigo bien a Oscar creo que se sitúa en el planteamiento de si es el momento de construir una nueva universidad pero no para mañana sino que ya la estamos construyendo la RUA creo que es esa nueva universidad esta charla y las anteriores son parte de la construcción de esta nueva universidad hacen falta aquí los estudiantes hacen falta aquí los que no están incluidos dentro del perfil de los maestros pero nosotros nosotros somos seres populares en una parte de la educación que es inmensa unos dedicados al medio ambiente otros dedicados a la psicología otros dedicados al derecho pero todos y cada uno de nosotros por algo estamos aquí estamos construyendo una universidad nueva no para ver si nos la reconocen si es antinoliberal si es antipatriarcal si puede tener el reconocimiento o no de la autoridad sea cual sea el estado sea cual sea el país lo interesante de esto es que la RUA está en un momento donde no solo en América se está discutiendo esto sino ayer yo presenciaba un foro en Estados Unidos y se vinculan con Francia donde también hay este cuestionamiento hacia la universidad como se ha impuesto ¿no? decían que por ejemplo en Harvard hoy hasta los estudiantes se están cuestionando el pagar porque ya se están dando cuenta que ir a la universidad no tiene tanto sentido si se puede googlear todo y se puede ver tutorial de todo entonces como para qué pagarle a la universidad un servicio que puedo tomar en mis tiempos libres o yo puedo tomar mis propios horarios creo que el error de eso está en que nosotros podamos caer en la trampa de la virtualidad del ejercicio de los medios excesivos y no sólo como un mecanismo para facilitar el proceso educativo si algo ha permitido que la prepa 55 que el proyecto de la universidad revolución tenga vida tenga vigencia es precisamente lo que comenta Oscar que la comunidad derriba las bardas de la escuela la prepa 55 tiene bardas eso es cierto pero la comunidad protege a la prepa 55 la nutre la alimenta lo vimos en la lucha larga y prolongada que se aventaron por la libertad de Oscar donde fue la comunidad quien lo liberó por así decirlo si estoy de acuerdo si está de acuerdo Oscar conmigo no fue la ley no fue el derecho no fueron los grandes maestros en la legalidad sino fue el empuje que la comunidad tenía o tiene para esa escuela y para esos proyectos pero eso no no se da como ese diente de león o como esa plantita que alguien llega a la siembra y se va a su casa a ver si pega más bien eso se tiene que preparar y ahí en Chicoloapan que hay muchos alitres tiene que prepararse tiene que compostearse tiene que regarse cuidarse desvelarse encontrar dos tres fracasos dicen los colombianos llorar de noche los maestros que lloran de noche sufrir las pérdidas de estudiantes el ejemplo que comenta Oscar de los maestros que una vez al recibir su base al recibir su cheque ya ahora los maestros dejan de ser educadores populares se conviertan en chambistas en yo vengo de mi clase y si Juanito vino o no vino ya eso ya no ya no nos interesa pues ya pasó ese momento yo ya luché yo ya me me sobe el lomo otros que lo hagan y eso no es exclusivo de la prepa 55 eso sucede en todo todas las aristas del movimiento social ahí está ahí está carcomiéndonos compañeros ¿no? lo subjetivo ¿cómo cómo aborda Oscar la subjetividad que se tiene que plasmar en nuevos procesos educativos? Freire el marxismo Chicoloapan el oriente del estado de México ¿cómo aterrizamos todo eso para diseñar un proceso de universidad popular en Chicoloapan ¿no? ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad donde el prismo ha logrado hacer que que ni los propios estudiantes se cuestionen los planteamientos académicos que están recibiendo se interesa más el edificio los que los que tienen aspiraciones a estudiar ¿no? ya Oscar decía el dato tan feo de estudiantes que durante todo su proceso de preescolar a preparatoria les van cortando pedazos de alas hasta que de plano se las arrancan para que no aspiren a tener universidad ¿no? y los pocos que sí se mantienen pues tienen más la idea de irse a una gran universidad grandototota con maestros guapos y los maestros más hermosos que tenga este mundo porque ellos son los que tienen el saber ¿no? entre más grande sea la corbata y entre más caro sea el traje es sinónimo de tener mayor conocimiento ¿no? pero esos maestros no pegan un tabique como se hizo en la prepa 55 esos maestros no se van a fundar otra escuela a la provincia allá a la Sierra Poblana donde hay que caminar bastante tierra enlodarse pero uno que ya se compró zapatos de 5 mil pesos difícilmente irá a la Sierra Norte a fundar una nueva escuela ¿no? eso que en los 70's la generación de Oscar se despojaron de sus de sus saberes universitarios y dijeron hay que ir a construir escuelas populares pareciera que en los 2000's eso se acabó porque el gobierno masificó la educación llegó las escuelas a todos lados y entonces ya no había necesidad de formar más escuelas populares ahora de lo que habría que dedicarse era a consolidar proyectos de educación popular y muchos compañeros cayeron en la trampa de consolidar sus proyectos y hoy son incapaces de generar proyectos populares que se estén cuestionando la realidad y ejemplos son muchos y de aquellos que rebasan pues son como los compañeros de la prepa 55 termino diciendo esa esa definición del intelectual que pudiéramos hoy en la rúa como considerar nueva ¿no? en esta charla en esta mesa que el bicho nos permite tener que yo me acuerdo que en Oaxaca decíamos ¿no? habría que formar ya las mesas aunque trabajáramos virtualmente sobre temarios sobre discusiones que nos permitieran ir dando luz a todos dice el maestro Carlos Razo siempre pues es que yo no tengo respuestas ¿no? él siempre dice yo lo único que hago es tener más dudas y contagiar mis dudas y él dice mucho que estos proyectos dan miedo pero si nos juntamos ya son muchos miedos ¿no? y a lo mejor alguien agarra valor de ese miedo y dice pues vamos a salirle al toro porque de modo de tenernos todos encerrados con el miedo pero esta mesa de charla donde hay intelectualidad no sé si alguien se ofenda por decir intelectualidad proletaria intelectualidad oprimida hay una gran gran capacidad de construcción de nuevos procesos ¿no? cada que alguien habla cita autores que uno desconoce y en la noche está trasnochándose leyendo algo de esos autores que por algo lo citaron ¿no? y entonces uno dice lo que me falta conocer de otros compañeros que están teniendo otros textos otros materiales y otras experiencias creo que lo que está sucediendo en la RUA y principalmente el proceso que se ha vivido en estos años no debiéramos de cometer el error de pensar que somos únicos que somos una especie en peligro de extinción creo que la pandemia el bicho está permitiendo que salgamos de nuestras madrigueras muchos a contagiarnos con otros y a ganarles el debate a ganarles el tiempo que nos quisieron mantener en estrés que nos quisieron mantener como como apostándole a que a los que estamos acostumbrados a vivir en la calle nos volviéramos locos y después de un mes ya estuviéramos este todos maldiciendo esta pandemia y la inteligencia de Víctor de de las 55 y de muchos otros fue pues lancemos estos foros estos debates para encontrarnos y para seguirnos encontrando escuchar a Oscar en esas reflexiones de lo que es la nueva universidad yo diría es la nueva universidad que estamos construyendo a mí me llama mucho la atención el hecho de cuestionarnos incluso nosotros si nuestra propia práctica hasta hoy puede ser utilizada después del mañana nosotros a cuestionarnos nosotros podemos mantener estas charlas aun cuando ya podamos salir y reunirnos en Cuernavaca con el doctor Ornelas si nos invita pues allá iremos pero será siempre así o podemos seguir yendo a Cuernavaca pero todas las semanas reuniéndonos de esta manera a seguir debatiendo a seguir construyendo a seguir pensando juntos las prácticas las tareas concretas de cada quien nos absorben nos llevan yo no sé Oscar cómo cómo puede tener el tiempo para seguir imaginando construyendo con mil alumnos en la mañana mil alumnos en la tarde y toda la complejidad que eso significa y aparte desaventaron su construcción de su cisterno totototota que ahí cabemos todos bañándonos y sobra espacio yo creo para que otros otros quepan cómo se construyen esas ideas habría que escuchar a otros compañeros de la prepa 55 de la universidad revolución cómo han logrado hacer suyos esos proyectos de universidad porque algo que dice dice Oscar y que a nosotros nos pasa como proyecto es le estaremos resolviendo nuevamente la vida a otros sin que nos lo estén pidiendo es una pregunta no sé si provocativa para Oscar o después pero el que nosotros nos estemos sentando a diseñar una nueva universidad es una necesidad nuestra de los que estamos aquí pero será la necesidad de nuestros estudiantes nuestros estudiantes nos están reclamando esta construcción de esta universidad están presentes los estudiantes con nosotros debatiendo nuestro proyecto o están esperando porque así se han formado porque así los han formado están esperando que otra vez sean otros quienes construyan su destino quienes construyan el modelo de universidad y que entonces el joven no tenga el cuestionamiento y diga me voy a este tipo de universidades o me voy a la universidad RUA porque si no lo reflexionamos entonces podríamos cometer errores nuevamente que ya se cometieron en cuestión a a los estados a los gobiernos que ganan el poder las organizaciones que vienen desde la izquierda los comunistas los socialistas y que al llegar al poder se encargan de resolverle las necesidades al pueblo pero en su gran mayoría de esos procesos se les fue para no decir otra cosa se les fue el volver a revolucionar en su interior a sus sociedades para que la revolución fuera permanente fuera construyéndose a diario a diario a diario entonces en esta nueva universidad los estudiantes ¿en dónde están? ¿son sujetos de la universidad o son objetos a los que hay que educar? y ahí es un cuestionamiento un poco problemático que yo no tengo la respuesta yo no yo no he podido desenmarañar la madeja dice Oscar es complejo pues ¿no? o sea ¿cómo los incluimos cuando la realidad de ese número tan fatal que comenta Oscar se replica en el mundo? el acceso a la universidad en el mundo es en Estados Unidos es quien puede ¿no? no siquiera es quien quiere sino es quien puede hoy que los cubanos le ganan en salud ¿no? ahora sí muchos voltean a ver a Cuba y dicen no manches pues los cubanos tienen educación hasta la universidad gratuita y los estudiantes cubanos estarán pensando en que son objeto o son sujeto de su propia universidad ¿no? entonces bueno para hasta ahí dejaríamos nuestra participación muchas gracias felicidades Oscar muchas gracias Arturo por tus comentarios hay un en el chat del grupo la compañera Marisela comenta que le da las felicitaciones al compañero Oscar y bueno yo quiero destacar tres cosas de las que dice el compañero Arturo comenta que bueno él piensa que estos encuentros son parte ya de esta construcción que queremos hacer respecto de las universidades alternativas a mí me parece que sí esta confianza pues que muestra el compañero respecto del trabajo y del poder que tiene la comunidad ¿no? el poder político el poder social además pues esta confianza que nos hace sentir el compañero al reconocer que pues hay capacidad en este en este trabajo que estamos haciendo para hacer nuevos procesos ¿no? le damos la palabra al compañero Oscar para que pueda hacer este comentario respecto de de lo que ustedes han dicho no sé si el compañero va a utilizar su su este la lona que puso o si podemos cerrar la pantalla para que podamos vernos Oscar sí sí gracias de nada es es la última diapositiva ok si me escuchan es la última diapositiva que les presento es la prepa 55 días antes de que fuéramos a la marcha que hicimos el 12 de abril del 2019 de la red de universidades alternativas cuando nos recibió Esteban Montezuma y de de la que se desprendieron algunas reuniones posteriores con con Cheiro y la subsecretaría a partir de este proceso es que hemos insistido en el planteamiento de las universidades comunitarias y parece que estamos encontrando ya un una solución una buena perspectiva la cámara de diputados nos presentó el anteproyecto tocan marginalmente las universidades comunitarias hicimos el planteamiento de que fueran consideradas en equidad respecto a las universidades particulares a las que les conceden un montón de facultades en la nueva ley en el proyecto de nueva ley general de educación superior no hacía las comunitarias de aprobarse esta ley ya habría las tres figuras universidades o educación superior pública privada y también comunitaria y esto se debe a la lucha de la red universitaria alternativas es un poco para que el día de mañana nuestros estudiantes de la prepa 55 que fueron muy participativos en esta manifestación les podamos dar buenos dividendos de esta participación buenas cuentas voy a lo que comenta amablemente Blanca me parece una metáfora bien interesante lo de la zapatilla de la cenicienta creo que coincidimos me encanta que el olonema también lo veamos desde la perspectiva de nombrar el nombre del todo o mi todo que nombre tiene como lo nombramos que es la refiguración de la realidad la refiguración de los signos nuevos significados los significados de acá desde nosotros desde nuestra epistemología me parece interesante el detalle está que no se queden discursos que no se queden meras intenciones sino que se concrete en formas de hacer de autogestionar el currículo de autogestionar el edificio si no edificio el árbol en donde se dé clases nos habían dicho que una escuela puede ser primaria hasta universidad necesita solamente de maestro o maestros y estudiantes antes decían alumnos debajo de un árbol debajo de un puente ahora vemos que ni siquiera eso o sea nada más maestro o alguien detrás de una computadora computadora y estudiantes o ya no computadora celular y ahí está la escuela entonces la pandemia nos está enseñando otras coyunturas otras suturas en donde puede surgir el nuevo germen como el fresno como el diente de león como proyectos como vamos a darle continuidad a esta construcción de la que nos habla Arturo porque efectivamente nosotros queremos pasar del discurso de la teoría de las categorías a la práctica como lo concretamos en el aula que tengamos disponible en la escuela que tengamos disponible en el espacio que tengamos donde sea posible y la comunidad lo abrace ahí habrá escuela universidad popular comunitaria o comunitaria o universidad comunitaria autogestionando nuestros programas y la pregunta que haces es nodal estamos construyendo la vida a alguien que no nos lo pide es tanto como ir como el gobierno va a determinadas comunidades porque piensa que ahí se necesita la universidad la implanta y ahora sí todo el mundo a estudiar lo que yo yo decidí que estudiaran porque eso es lo mejor o sea lo que le llaman una perspectiva exógena cuando lo que manda lo que tendría que mediar es la perspectiva endógena y efectivamente la mayoría de estudiantes de jóvenes lo que quieren es ir a una escuela donde estén los edificios más fregones para poder tener un título que le permita el día de mañana ser también prestigiado y regresado nuestros estudiantes modestos sencillos nos piden a veces ni siquiera y es necesario reconocerlo a veces ni siquiera saben que es posible que hagamos una universidad saben no saben no conciben que sea posible que creemos algo y solo hasta que se enteran o les enteramos de que es posible es cuando dicen yo le entro y son solidarios nuestros chicos chicas son reacios a estudiar a leer a esforzarse pero son solidarios ellos son quienes han construido el gran edificio de la prepa 55 y que han mantenido creciendo este proyecto por años y años por tres décadas más de tres décadas ellos los reprobados los excluidos ellos los la banda la brosa la banda gruesa la banda pesada ellos son los que nos han hecho posible ellos son los que hacen posibles nuestros autos último modelo en la prepa 55 en la lucha popular ellos son los que nos han dado nombre los que nos han dado posibilidades de existir ellos son los que conquistaron nuestra libertad eso hay que decirlo con toda claridad así que si es posible que nos aventuremos y que creemos un proyecto artificioso que no tenga que no nazca de la necesidad comunitaria si nosotros estamos aislados estamos distantes de la comunidad evidentemente que la vamos a regar las universidades Benito Juárez por eso están teniendo dificultades porque están llegando en calidad de mesías a resolver supuestos problemas que no saben si si es o no es problema sentido por la comunidad en distintos sitios en nuestro caso si hemos de crear una universidad si hemos de continuar con la universidad de revoluciones por lo es porque sabemos que en la comunidad se abraza este proyecto hemos tenido errores en la autogestión en el movimiento en la lucha autogestionaria es necesario que los reconozcamos en eso en esa discusión estamos a mí me parece que los esfuerzos que se están haciendo en la RUA están poniéndonos en contacto en diálogo con distintos proyectos que viven otras otros planos de la realidad nos estamos alimentando estamos contribuyendo y entre todos creo estamos construyendo un sistema más complejo pero más estable más complejo pero que atiende distintas aristas entre ellas por ejemplo la pretensión que tenemos de la RUA teca que nos puede potenciar en muchos aspectos estamos en riesgo de equivocarnos si nosotros nos herejimos como los que debemos darles destino a los chicos o chicas es es correcto nosotros tenemos que estar en contacto con ellos vivir en su realidad para no sotrificar las necesidades que tenga la comunidad y si es de educación superior la hacemos en la RUA la sentimos con toda claridad sentimos con toda claridad que las comunidades necesitan quieren desean opciones de educación superior que estén a su alcance que sean posibles porque lo que hay no alcanza por eso cerraría mi participación agradeciendo mucho su atención gracias Oscar pues vamos a las preguntas compañeras compañeros bueno en un momento que cierre el compañero su pantalla bien adelante compañeras compañeros alguna pregunta comentario el doctor Ornelas quiere adelante por favor doctor Ornelas buenas tardes a todos y a todas buenas tardes Oscar te volaste la barda estuvo buenísima tu presentación te felicito son estos testimonios los que en donde la parte teórica nace del quehacer práctico y esto es lo que mucho necesitamos muchas gracias por eso Arturo hace Arturo Jiménez hace un planteamiento que tú también haces y que me parece muy importante retomar de si nosotros al final de cuentas les forjamos un camino de vida a nuestros estudiantes probablemente cuando es serio eso cuando lo pensamos seriamente también deberíamos de dejar de pensar en que los otros son nuestros estudiantes más bien pensar que los otros estudian junto con nosotros y aceptar que hay una ignorancia colectiva a pesar de que hemos leído mucha basura y muchas cosas acertadas no nos da el derecho de decir que lo nuestro es cierto yo creo que ese pensamiento prealable es muy importante por otro lado los jóvenes las personas que se acercan a nosotros a veces no tan jóvenes y nos hacen muchas preguntas es porque están realmente buscando un conocimiento y es a ellos y a ellas de tomar qué es lo que conviene de lo que nosotros dijimos o no dijimos y al final de cuentas desechar críticamente o vivencialmente aquello que sí les sirve o que no les sirve o que les adorna y está bien andar adornados pero que no es de su uso más que de adorno por otro lado y por último lado nos obliga a no ser dogmáticos justamente nos obliga a no ejercer un sentido en el cual si no sabes esto no sabes nada si no sabes esto no tienes nada si no sabes esto no eres nada cuando logramos entender que nuestros mensajes o la transferencia de nuestros conocimientos pueden efectivamente emprisionar al otro cuando eso lo vemos lo vivimos lo consustanciamos el otro me hace libre y libertario y entonces a partir de ese momento mi libertad también me hace dudar de mi propia libertad y entonces me vuelvo ontológicamente epistémico aguas Arturo y me obliga a decir así como soy realmente vale la pena o por qué pienso yo que soy modelo para otros y ahí es cuando uno gana un privilegio enorme ser humilde gracias Oscar te felicito gracias doctor Arturo alguien más alguien más que quiera hacer algún comentario pregunta pues no sé si Oscar quisiera comentar algo respecto del doctor de lo que ha comentado el doctor Ornelas y pues después si no hay preguntas procedemos a hacer el cierre bueno me encanta el comentario la idea de que el otro me hace libre y libertario y dudo de mi propia libertad me parece sensacional así es como se siente uno realmente incluso estando preso incluso estando preso se siente uno así ontológicamente epistémicos con eso me quedo estamos en ese en esta actividad en este trabajo estamos autogestionando nuestras ideas nuestra teoría qué bueno escucharnos qué interesante es obtener ya sea retroalimentación crítica complementos de esta para estos planteamientos yo esperaría que así como el día de hoy nos dan oportunidad de escucharnos someter a su consideración el planteamiento de cronotopo y de olonema como categorías para forjar el tránsito a una cosa distinta al currículum al olonema entonces ojalá que haya posibilidades de comentar eso posteriormente y también encontrar sus puntos de vista porque en el caso nuestro pensamos varios este es un camino plausible factible es una de las infinitas opciones en las que podemos involucrarnos y quizá esto sirva de inspiración para algún otro proyecto les agradezco mucho y les saludo con todo respeto con todo cariño a todos los que nos escucharon gracias Oscar Alma Hernández aquí en el chat del grupo nos dice buenas tardes una felicitación a los a los dos compañeros y compañera pues aborda puntos centrales en torno a la educación alternativa desde dónde alternativa es una pregunta y cómo tomamos distancia de la institución aleccionadora instrumental incluyendo a las comunidades para no repetirnos como los agentes externos que llevan a la universidad desde nuestras miradas sin los otros estudiantes y comunidades un saludo adelante alguien quisiera hacer algún comentario José Ignacio levantó su mano perdón adelante José Ignacio no lo vi adelante por favor es un agradecimiento más bien es un aplauso ¿sí? está en proceso esto de lo que habíamos hablado de cómo se está construyendo la epistemología a partir de las experiencias me gustaron mucho los comentarios las observaciones que se dieron y estoy muy satisfecho hay aquí un material como para reflexión fuerte en la ruateca y esto pues seguirlo trabajando creo que estamos caminando bien gracias gracias a ti José Ignacio pues no sé Víctor o Óscar quieren cerrar la la sesión hay alguna pregunta compañeras compañeros me parece que no entonces no sé si quieran algunos de ustedes cerrar Víctor o Óscar sí yo yo tengo algunas palabras que tengo que decir para la siguiente el siguiente evento que tendríamos sería el día martes a las 12 del día con los compañeros de hidrocultura sustentable con Emilio que no pudo estos días porque tiene un problema serio pero hablé hace rato con él me menciona que no hay problema por el momento que él puede trabajar con otros compañeros en esta idea de los diálogos sobre el quehacer de la universidad del siglo XXI que estamos en los días martes y el día jueves de la siguiente semana tenemos la participación del subsecretario de educación superior Luciano Concheiro con nosotros para cerrar este primer ciclo de pensar la universidad del siglo XXI solo que me ha pedido que le enviemos y que bueno que están ahorita todos los compañeros que han participado en los en los ciclos que le enviemos algunas líneas discursivas porque el bueno está muy este trabajando en algunas otras cosas pero que a partir que le hiciéramos el favor menciona que a partir de lo que se han tratado en las en las videoconferencias podamos escribirle algunas líneas discursivas para que él con la experiencia que tiene y con lo que pueda extraerse de esas líneas discursivas pueda trabajar esta esta sexta conferencia que sería el día jueves a las cinco de la tarde entonces yo quisiera bueno no me lo ha dicho a mí completamente a otro compañero que se llama José Luis Sánchez Campos y me ha pedido José Luis Sánchez Campos que les mencione que necesitamos líneas discursivas para que pueda desarrollar haciendo referencia a lo que se ha llevado a cabo en las en las conferencias entonces pues ojalá se pueda mandar estas líneas discursivas lo más antes posible a lo mejor que podamos darnos un ratito un unos 15 minutos una media hora para hacerlas las mandamos al chat de la al este chat de la RUA y de ahí se las mando al compañero y el que se las que se las envíe al compañero Luciano Conchero que además ya este pues confirmó desde hace tiempo su participación entonces pues serían las dos los dos eventos que están ya programados para la siguiente semana y pues bueno decirles que pues muchas gracias que estén con nosotros creo que aunque han sido menos los compañeros que han entrado en esta conferencia pues yo creo que de alguna manera seguimos en la idea de la exploración de los de este pensar que es muy necesario para la construcción de nuestros diplomados de nuestros posgrados de nuestras maestrías doctorados lo que tenemos pensado y la discusión que se lleva a cabo este para la ley general de educación superior en fin pues este si no hubiese otras palabras de algún otro compañero del compañero Oscar o de otros compañeros pues haríamos por cerrado aquí el evento les agradecemos mucho alguien tiene alguna algunas otras palabras Oscar no sé nada yo creo que agradecer no más agradecer a todo mundo un abrazo para todos los participantes cuidémonos y nos vemos el próximo martes y luego el jueves y ya veremos cuál es la siguiente etapa gracias bien pues compañeros muchas gracias muy buenas tardes y ojalá nos puedan mandar cuanto antes estas líneas discursivas para enviárselas al doctor Luciano Concheiro que pues creo que es una buena oportunidad para reencontrarnos y hacerle también algunas preguntas de cómo va nuestro proceso y cómo podemos ir construyendo esta universidad que todos queremos en este proceso que es muy importante para la historia de nuestro país y de nosotros muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes a a Marco a Miriam a Arturo a Blanca a José Ignacio a Víctor Vázquez a nuestra compañera María Caballero a nuestro compañero Rodrigo Alma Leticia Sara que también está nuestra compañera pues muchas gracias al compañero Mario Salvador también este la compañera Edith pues todos los que nos hemos encontrado muchas gracias muy buenas tardes y bueno vamos a comer gracias tengo mal el internet Víctor estamos en contacto estamos en contacto gracias hasta pronto saludos a todos gracias bueno vamos a apelas los voy viendo casi no los oigo gracias 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 Gracias.